Muchilanga Malenbe, Malenbe Inventrampa de Nige Malenbe, Malenbe Inventrampa de Nige Se ha formado una cama en cola Pan con hielo, mostaza con café Sal, si quieres salir ahora Baila y canta, coordínamelo Tititimba cayó en la trampa Juan Pescao corriendo ya se fue Vinozongo con Borondongo Muchilanga también con Berna Malenbe, Malenbe Inventrampa de Nige Malenbe, Malenbe Se ha formado una cama en cola Pan con hielo, mostaza con café Sal, si quieres salir ahora Baila y canta, coordínamelo Tititimba cayó en la trampa Juan Pescao corriendo ya se fue Vinozongo con Borondongo Muchilanga también con Berna Malenbe, Malenbe Malenbe, Malenbe Malenbe, Malenbe Malenbe, Malenbe Malenbe, Malenbe Malenbe Malumbe, malumbe, malumbe Malumbe, 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 malumbe Timbe en trampa de mi ye Mala 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 ¡Tabancola! Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Se ha formado una cama en cola, pan con hielo, moncasa con café Sal, si puede salir ahora, ma encanta, coordínamelo Titi, timba, cayó en la trampa, Juan Pestado corriendo ya se fue Pinozogo con golondongo, mochilanga también con verna Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Malenbe, Malenbe, Invencán Parenigé Se ha formado una cama en cola, pan con hielo, moncasa con café Sal, si puede salir ahora, ma encanta, coordínamelo Titi, timba, cayó en la trampa, Juan Pestado corriendo ya se fue Pinozogo con golondongo, mochilanga también con verna Malenbe, 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 Malenbe Malenbe, Malenbe Malenbe, Malenbe Malenbe, Malenbe Malumbe, malumbe Malumbe, malumbe Malumbe, malumbe 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 Amé 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 Gracias por ver el video.